Bueno raza, pues son las 3, ya estuvo, ya está cargada la herramienta, ya nos vamos, venganse Mientras que anda por ahí un camarada tira y tira caca en los videos Yo sigo avanzando en mi jale, miren, ya quedó el jale aquí, ya listo Ya para irnos a, al que sigue mañana Ahorita nos tomamos la tardecita libre Y mañana Tornillos SGM Aquí no pudimos usar estos, de 1 a 1 cuarto Aquí usamos puros de 1 a 5 octavos Ahí para mi compa salvador, si No sé cómo vaya con el proceso de los tornillos de 1 a 5 hoyos Porque estos están bien feos, miren las rebabotas que trae uno ya Este, ahí está el jale raza Como les digo Mientras unos se mortifican en hacer videos De esto que del otro Nosotros seguimos para adelante raza Aquí, ahí les entregamos esta vista a todos ustedes A ver si me deja pasar los señores para allá Y acá está el otro lado Hasta acá, ahí van a salir en la cámara Estos cabezones Ahí está, Rosa Esta va doble, esa va doble por los dos lados Nos faltaron hojas para hacerlo de arriba Pero ya las van a traer después Así es que, por ahorita Vámonos sobre las Caguamas A salud de los que nos andan haciendo videos Ahí